¿Qué tal amigos? Hoy día para las manualidades de José Lo les voy a mostrar Uno de los tantos pasos que va a tener como final un frasco Un frasco de vidrio Que cada uno tiene en casa Por ejemplo acabo de acabar este de ají criollo aquí en Barcelona Y este de ajo Lo lavo con detergente Y lo voy a remojar de un día a otro Para empezar muchos proyectos en base a estos envases de vidrio Este será pues reciclar Este video que empezaremos mañana Será el reciclaje En base de vidrio Y para ello lo he puesto a remojar Lo pondré a remojar de un día a otro Y mañana pues intentaremos despegar todas las etiquetas Para finalmente limpiarlo con alcohol Y sacar todas estas gomas que quedan Que quedan cuando Hacemos un trabajo O queremos hacer un trabajo ¿Ven? Como se va despegando poco a poco Y va quedando Esta parte, este residuo de cola Pues esta se va a ir despegando poco a poco Nos vemos mañana Bueno pues amigos Continuando con esta parte del video Ya el día de ayer le había mostrado Como había colocado estos envases Estos frascos Un remojo simplemente con agua Un día para otro Esto estuvo el día de ayer Junto con Este otro grupo Este otro grupo De modelos de frasco Y la intención de este video Es enseñarle como reciclar Estos envases de vidrio Pues vamos a Empezar Con este de aquí Uy Se salió Un envase de espárragos Pues Terminó de Despegarse Vemos que La goma Que ha quedado ahí Para finalizar el proceso De despegado Pues nos vamos a ayudar De este Alambre Para raspar ollas Con una esponja De cocina Iremos soltando El detergente Con la ayuda De la uña Vamos a ir sacando Estos residuos De goma Que por lo general Quedan Al momento de Sacarle la etiqueta Darle un raspado Con este cepillo Que yo he visto Que también Se puede hacer Con un cepillo De diente Pero en este momento Pues no tengo Cepillo De diente Para Utilizarlo Aquí se quedó Todavía Esta parte De la cola Que no quiere salir Que no quiere salir Vamos aclarando Y vemos Que esto Esta parte Ya está Listo Ahora falta esto Listo El momento Cada frasco Irá Boc abajo Para después Finalizar Limpiándolo Con un algodón Y alcohol Este alcohol Cualquier tipo De alcohol Elimina Todas las impurezas Que se nos Hayan pasado Por Aquí vemos Vamos a utilizar Incluso Las tapas Pues no hay Ningún problema Si queda Si queda Alguna mancha Del preparado Que haya traído Porque con pintura Emparejaremos Los colores Esta por ejemplo También será sellada Y así Frascos Y tapas Nos servirán Para hacer Infinidad De creatividades Todas ellas La que la mente Nos permita Estamos haciendo Este primer paso De reciclaje De envases De vidrio Esta es la de los espárragos Que se quedó Con una cola Muy fuerte Estos envases Son envases de vidrio Pueden servir Para preparar O realizar Joyeros Y aquí Ya me he volado Toda la pintura Verde Pero aquí Quedan residuos De cola De la etiqueta Que ya salió Entonces Todo esto Boca abajo Boca abajo Y nos vamos Con estas De aquí Que ven como se va despegando Solo queda Simplemente es agua Y he visto que hay gente Que con un mechero Quema las uniones Y las desprende Pero no todo es así De fácil Siempre queda esta cola Que pega al centro Los costados Y todo el alrededor De una etiqueta Pero con paciencia Vamos sacando todo Toda la etiqueta De nuestros envases Ven como se desprende La cola Que debe ser una cola simple Que se utiliza Pues solamente Para fijar Las etiquetas Tengo un 2x3 Con los palos dejados Un 2x3 Con la ayuda De la escobilla Con su aclarado Respectivo Y aquí vemos Como hemos reciclado Nuestros envases De vidrio Bueno pues Esta es la primera parte De los videos Que iré haciendo De reciclaje De envases de vidrio Hasta pronto